Señora Zoyla, buenos días. Buenos días. Platíquenos cómo estuvo su experiencia hoy que vino aquí con Panchito el Sobado. Sabe que venía muy mala del brazo. No podía ni moverlo, ni quitarme la blusa. Y me dio el tratamiento, y me dieron el masaje. Y ahora me puedo hasta quitar la blusa yo solita. Y en la mañana cuando venía, tuve que pedir a mi esposo que me ayude. Y ahora me los quito yo solita. Y me siento muy bien. Muy bien. Y le doy gracias a usted porque me ayudó mucho el tratamiento. Y yo se lo recomiendo a cualquiera. Y ahora veo que ya su blusita se la pone bien. Sí, ya me la pongo yo solita. Amén.